¿Cuáles son los elementos de apoyo, caminadores, bastones, que utilizan los adultos mayores, se utilizan según la necesidad de cada paciente. Los caminadores que tienen ruedas adelante o que son de cuatro puntos son para situaciones específicas. Los bastones de cuatro puntos o el bastón sencillo también se utilizan según la condición de cada usuario. Esto desde rehabilitación, desde medicina física y desde la terapia ocupacional se da la indicación correcta para cada condición de cada adulto mayor.